Que bien no olvidar, yo mi vida había pensado en salda a volar Yo mi vida había pensado en salda a volar Ahora viene la busca, lo que no quisiste antes Ahora viene la busca, otro camino que hace Darte la cuerda y te va A que viene llamando de nuevo, buscando calor Buscando calor A que viene llamando de nuevo, buscando calor A que viene llamando de nuevo, buscando calor Buscando calor, ya no tengo ni ganas ni tiempo de hablarte de amor Ya no tengo ni ganas ni tiempo de hablarte de amor Ahora viene la boca, lo que no me hiciste antes Ahora viene la boca, cuando hasta el tiempo llegaste Date la puerta y te vas No me cuente historia amarga ni pida perdón No me cuente historia amarga ni pida perdón Ni pida perdón, pero nuestro es agua pasada que todo acabó Pero nuestro es agua pasada que todo acabó Ahora viene la boca, lo que no me hiciste antes Ahora viene la boca, cuando hasta el tiempo llegaste Date la puerta y te vas No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No fui a llorar No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No fui a llorar No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No me importa cuál fue tu pecado, no fui a llorar No me Nevertheless, no fui a llorar No me quiero acнеat